Amiga, tengo al corazón morido, el nombre que yo quiero, si me va, no soy perdido, no soy sorprendido, llorando de impotencia, no puedo repetirlo. Amiga, mientras tengo la esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Vienes el hombre de tu vida, no te despliega por vivenciar, te pongo de todo si te luchas por amor. No puedo ser entregador, no puedo vivir más en tu modo No puedo ser entregador, tan vacío que le da Y siéntela, no habrás perdido, no habrás lo que has vivido No puedo ser entregador No puedo ser entregador, tan vacío que le da No puedo ser entregador, tan vacío que le da No puedo ser entregador, tan vacío que le da No puedo ser entregador, tan vacío que le da Y siéntela, no habrás perdido, no habrás perdido No habrás perdido, no habrás lo que has vivido Muchas gracias Les escucho fuerte el aplauso para Tañala Saussaragua, Rudy Porto Hernández Un saludo y un día especial para tu papá